Mientras que el Consejo Coordinador Empresarial exige a diputados locales que saquen las manos del proceso de integración del Sistema Estatal Anticorrupción, uno de los legisladores acusa al Poder Ejecutivo de esta intervención para dejar a representantes de este organismo que se tapen los ojos. El presidente del Comité Técnico Estatal del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, Curjo Arnold Morales, pidió a los miembros del Congreso que dejen de presionar a quienes trabajan en la integración del sistema. Quisiéramos pedir también a la autoridad correspondiente que saque las manos del proceso, ya se van, los diputados estatales ya se van y lo más importante es dejar a los nietos y a los bisnietos que vengan con un sistema realmente que sea anticorrupción y no carnal, donde podamos garantizar que ya no va a haber corrupción en ningún funcionario de gobierno y por tal motivo nuestra ciudad va a empezar a crecer. Se supone que se eligieron a 15 ciudadanos para que entre ellos eligieran al que va a ser el futuro fiscal anticorrupción y no más que la anticorrupción sino también al secretario de la misma. Entonces no podemos avanzar, no se vale. Sin embargo, el diputado local de Transformemos, Luis Moreno, aseguró que los legisladores ya no se han inmiscuido en el proceso, aunque destacó que hay un interés del Poder Ejecutivo por intervenir. Veo metido al Poder Ejecutivo, pero los legisladores ya cumplimos en la parte de haber designado a los cinco miembros del Comité Seleccionador y dimos un paso al costado para que ahora sea el propio sistema quien diseñe sus propios mecanismos y sus propias reglas y sus propios nombramientos y ahí es donde están entrampados ellos. ¿Que hay un poder que esté tratando de nombrar a alguien? No lo dudo. O sea, lo ha hecho en otros momentos de la vida política del Estado, incluso del propio Congreso, yo no lo dudo, pero no veo a los legisladores metidos en ese tema. Es un académico que ha hecho aportaciones muy importantes y muy relevantes a la transparencia y a la democracia del Estado, en el caso de Luis Irineo. Yo no puedo meter mi cuchara ni recomendar qué hacer, pero desde luego que es un perfil que los grupos empresariales han estado empujando y han dado argumentos muy sólidos para que esta persona que ha sido independiente y libre en sus planteamientos en el pasado pueda asumir una secretaría técnica como esta. Y por otro lado, los grupos empresariales más bien están argumentando que es el gobierno del Estado quien está tratando de imponer a uno muy cercano. Agregó que los diputados volverán a intervenir en este andamiaje hasta que se nombren al magistrado y fiscal anticorrupción, aunque este último no se puede asignar hasta haber nombrado al fiscal general del Estado porque entrará en su organigrama y no en el de la Procuraduría General de Justicia, por lo que llamó a quienes revisan el sistema estatal anticorrupción a no dejarse influenciar por el Ejecutivo. El partido o el grupo en el que gobierna dice ya no tenemos oportunidad de seguir gobernando, estamos muy desgastados, vamos dándole facilidades a quien puede gobernar que lo haga, pero a cambio le pedimos que llegue con las manos atadas y con los ojos cerrados para que nosotros podamos emprender retirada sin problema alguno. Entonces, yo hoy le decía a esos grupos, si me permiten, no quiero enfrascarme en un debate de dar nombres, estoy siendo demasiado claro, sin necesidad de personalizar, que rechacen cualquier acuerdo. No sabemos quién va a gobernar el Estado, pero tampoco podemos ser ciegos de no ver que hay una fuerza que se está consolidando a nivel nacional, que trae simpatías, que goza de simpatías en el Estado y que si existe esa posibilidad de un acuerdo, un pacto político, no lo permitan. Por lo anterior, Ronald Morales indicó que el interés del actual Poder Ejecutivo Estatal por intervenir en este asunto pareciera mostrar preocupación por el Estado en el que dejará la administración. No quisiera decir si saben o no saben, pero cuando caminas como pato, hablas como pato y comes como pato, eres pato. Entonces, es lo que estamos viendo. Funcionarios los están presionando para que voten por cuál o por cuál. Entonces, tienen que salirse, dejen que hagan su trabajo y que escojamos a la mejor gente, a la gente capacitada, a la gente que no tenga intereses, a la gente que tenga realmente el tiempo y el dinero para trabajar de una manera desinteresada para que podamos tener un Estado realmente bueno y podamos crecer y poder ser ejemplos, como siempre ha sido a nivel nacional. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Unirradio Informa.